Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes la moral y la ética de los cristianos en el primer siglo, cómo vivieron los cristianos, cómo se comportaban, cuál era su estilo normal de vida y hemos ido profundizando la ética y la moral de los griegos y romanos y cómo de alguna manera el cristiano impactó en medio de estas culturas transformándolas por dentro. Hoy vamos a profundizar en este tema mirando en la Dida G, cómo en la Dida G se pone de manifiesto la vida que están llamados a tener los cristianos. Pues a finales del primer siglo ya Clemente, obispo de Roma, escribió una primera carta a los cristianos de Corinto que continúa una exhortación moral general y una advertencia específica sobre el gobierno de la iglesia. El sentido de identidad de pertenecer a una iglesia o pueblo de Dios y al mismo tiempo pertenecer a una iglesia universal que traspasa los límites locales tenía consecuencias tanto a largo plazo como inmediatamente al carácter distintivo del cristianismo puesto que se sentían parte de una iglesia local, se identificaban con una iglesia local y al mismo tiempo tenían conciencia de que pertenecían a otra iglesia que superaba los límites donde estaba ubicada la iglesia local. Esto generaba de manera inmediata una presión hacia la imposición, lo que no era habitual en los cultos greco-romanos ni en el judaísmo de la diáspora. Y por el otro lado producía, de hecho, en lo nuevo cristiano un sentido de pertenencia a una hermandad que se extendía más allá de los límites de cualquier grupo o asociación del tiempo que conocemos, salvo quizá las sinagogas mismas. Este sentido se convertía en una experiencia auténtica de múltiples pequeñas formas prácticas. Viajero que va de una ciudad lejana provisto no sólo de una carta de recomendación de un reconocido dirigente como lo hizo Pablo Confebe, podía encontrar allí no sólo simple amigo sino hermanos y hermanas dispuestos a ofrecerle hospitalidad. Estos hermanos y hermanas podían incluso estar dispuestos a ofrecer apoyo y ayuda en caso de problemas o conflicto con las autoridades. Luciano, el satírico pagano, describe jubilosamente todo aquello que hacían los cristianos como profeta itinerante. Proteo era un peregrino que fue encarcelado. Los cristianos del lugar no sólo hicieron un esfuerzo extraordinario para ayudarle sino que incluso vino gente de la ciudad desde Asia enviada por los cristianos que se hacían cargo de los costos para socorrer, defender y alentar al héroe. Luciano aprendió que hacían tales cosas porque su primer legislador le convenció de que todos son hermanos entre sí. Después que ellos habían desobedecido de una vez para siempre negándose a ofrecerle culto a los dioses griegos y pagano adorando al sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Esto decía Luciano el satírico que no entendía claramente qué era lo que sucedía al interno de las comunidades y por qué era que se le ayudaba aún siendo extranjeros y aún siendo extraños para ello. A largo plazo el impulso cristiano hacía de la unidad y la universalidad que daría una estructura a la iglesia casi imperial. El resurgimiento de la figura de un solo epíscopo, que la palabra epíscopo significa inspector, obispo, supervisor, que existía en cada ciudad con el consejo de los presbíteros, los ancianos, nace en el siglo segundo con el interés creciente en controlar los movimientos heréticos. San Ignacio de Antioquía aún al tiempo de ser tratado a Roma para ser juzgado y condenado, ser comido por la fiera, va escribiendo en su viaje, en su viaje que es como un catecumenado conducido a la cruz, le va escribiendo a las distintas iglesias por las que él va pasando y dice, cuando esperaba y deseaba la muerte, dirigió una campaña por carta y en persona a todas las ciudades de Asia, con el fin de hacer reconocer en cada lugar la autoridad de un solo obispo. La unidad de cada iglesia en cada ciudad debe hallarse en un solo ministerio, el del obispo y por otra parte la unidad de la iglesia universal debe residir en la sinudalidad de todos los obispos locales. Los grandes concilios ecuménicos de los primeros siglos enfrentaron las grandes controversias doctrinales, materializaron el desarrollo de la visión de San Ignacio de Antioquía, pero también manifestaron la dificultad de ese proceso. La concepción de la iglesia como un imperio nace de su propia experiencia de la oposición a las estructuras del gobierno provincial de Roma. Y esto se ve claramente en la literatura cristiana primitiva, en los apocalipsis y en los martirelogios. En ambos, las antiguas imágenes de lucha cósmica entre el dragón del caos y el dios del orden reaparecen para ilustrar una guerra de los representantes de Dios y el pueblo contra Roma. La imaginería mítica misma hizo aparecer a ambos bandos más monolíticos de lo que era en realidad. La verdadera dificultad que experimentaron los cristianos era mucho más locales, ocasionales e irregulares. En aquel tiempo, a mediados del siglo tercero, cuando el emperador se dio cuenta de que el cristianismo era una verdadera amenaza al orden público y se encargó de romper su organización, carecía de medio para llevarlo a cabo. Los emperadores más efectivos se propusieron emprender la reforma del gobierno provincial para establecer un control más uniforme y centralizado. Vaya ironía, porque precisamente de alguna manera análoga, se estaba actuando un desarrollo similar entre los obispos. En el tiempo en que Constantino decidió unirse a los cristianos, las dos organizaciones de extensión imperial, la iglesia de Cristo y el estado romano, estaban juntos. El panegírico de Eusebio de Cesarea, que le hizo a Constantino cuando éste falleció, y los primitivos mosaicos bizantinos de Cristo como pantócrato, emperador del universo, son dos testimonios del triunfalismo cristiano que siguió a la unión de los dos imperios, aunque San Agustín en la ciudad de Dios critica ese triunfalismo exagerado, como ya hemos visto y analizado en los últimos, en uno de los últimos programas, en el enfrentamiento que analizamos que tuvo los cristianos con la cultura pagana y las élites clásicas paganas y el cristianismo para sostener las dos ciudades. Agustín sostenía que habían dos ciudades, dos espacios, pero que estaban separados por la fidelidad que se les tenga a Cristo Jesús y a la iglesia. Este movimiento cristiano se fue modificando a medida que éste evolucionó e influenciaron en la forma en que los cristianos interpretaron sus tareas morales. No sólo las posibilidades concretas de lo que podían hacer, sino también de su misma percepción de lo que debía hacerse. Dependía en cierto grado de los lugares en los que se hallaran en la desigualdad sociedad del imperio romano. A nivel de obligaciones y posibilidades, no era el mismo para el habitante de una población de judía que acogiera a un profeta itinerante de Jesús el Mesías como el de un campo o de una pequeña ciudad. Seguiremos desarrollando este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se alejen de su televisión. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablamos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Cómo se desarrollaron, se comportaban, cuál era la ética que vivían y proclamaban los cristianos en la iglesia primitiva. Y cómo este modo de concebirse miembro de una iglesia local y al mismo tiempo miembro de una iglesia mucho más grande que superaba los límites de la iglesia local eran pertenecientes a la iglesia universal. Lo que permitía que hubiesen itinerantes, cristianos itinerantes que iban de una iglesia a otra y dependía de un rico padre de familia de Corinto, que los recibía en su casa, que tenía en su casa una iglesia doméstica, la iglesia de la casa, la reunión, la asamblea. Con toda la correspondencia entre estructuras sociales y la percepción de los modelos de obligación moral, no es en absoluto exacta, ni es mucho menos una calle de un solo sentido. Las estructuras de la propia vida dan forma a las propias creencias, pero éstas tienen fuerza propia y poder para configurar las estructuras vitales. En estos programas vamos a profundizar con ustedes la interacción en el mundo interno de lo cristiano. ¿Cuál era la estructura de la vida en la que se esforzaron vivir? ¿Cuáles eran sus fronteras y cuál era su centro de decisión? ¿Qué y quién residía más allá de las fronteras? ¿Y cómo debían los cristianos considerar y relacionarse con ese mundo externo? ¿Cuál es la lógica interna de las percepciones morales y de las sensibilidades morales cristianas? Nos dedicaremos a observar y a reconstruir, en la medida que nos lo permitan las fuentes, cuál es el proceso por el que se formaron las intuiciones morales de los primeros cristianos. Lo que buscamos no es escoger texto en un orden, buscamos escoger texto en un orden cronológico aproximado, empezando por escrito cristiano más antiguo, no canónico existente. Estamos hablando de la didajé. La didajé es un texto del principio del siglo II, que incluso llegó a estar en el canon, que en el origen estuvo en el canon. Después fue sacado de él. Es el primer libro de catequese existente en la iglesia primitiva. Y este escrito se sitúa a principios del siglo II, pues algunos cristianos comenzaron a reunir colecciones de diversas reglas de conducta y de gobierno de la iglesia. Era una literatura de ordenamiento eclesial, donde incluso algunas tomaron el nombre de un apóstol, como la carta atribuida a Bernabé, o la carta de Policarpo, las cuales contienen una gran cantidad de material del mismo tipo de la didajé. Probablemente la didajé fue escrita en la región de Alejandría, y ella empieza con la teología moral de los dos caminos. Existen dos caminos, uno el de la vida, el otro el de la muerte. Y entre los dos caminos hay una gran diferencia. La metáfora de los dos caminos, uno el de la virtud, otro el del vicio, era lugar común en la enseñanza antigua. En el mundo griego, la versión más popular era una fábula del pródigo sobre Heracles. En una bifurcación, la imagen era igualmente popular entre los judíos, que podían recordar las palabras del profeta Jeremías, haciendo alusión al deuteronomio, dice, así dice el Señor, mira, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y en este mismo sentido, el texto más antiguo es, pongo delante de ti vida y muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elige la vida del deuteronomio. Los antiguos, como los cristianos, le llamaban al comportamiento moral de una persona, de un grupo, el camino de la luz o el camino de las tinieblas, de la oscuridad, incluyendo a Bernabé y la doctrina de los doce patriarcas. La didagé, en cambio, utiliza el lenguaje bíblico de vida y muerte. La elección implica el deber de elegir uno u otro. No hay atajo. Sí, más tarde cambia de opinión, porque hay una gran diferencia entre los dos caminos, porque al final habrá un juicio de salvación o condena. En la epístola a Bernabé dice, en uno están designados los ángeles de Dios portadores de luz, pero en el otro los ángeles de Satanás. Y concluye, por esta razón existe la resurrección. Por esta razón existe una recompensa. Ambos rasgos son muy parecidos en el lenguaje de los dos caminos en el reglamento de la comunidad de los esenios, donde leemos los dos espíritus designados para gobernar los dos caminos, la visitación de cada uno al final de los tiempos, puesto que el maestro dentro de la comunidad esenios es el ángel de luz. La didajé llama a los dos caminos muerte y vida, señalando con ello indirectamente la portontesidad de la decisión moral y la de un juicio. En el texto de la teología de los dos caminos, en la didajé no existen seres sobrenaturales. El juicio es mucho más suave. Si puedes llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto. Pero si no puedes, entonces haz lo que puedas. Es una ética modesta para los principiantes en la fe. Son instrucciones para aquellos que van a recibir el bautismo y la eucaristía, los catecúmenos, y serán introducidos en la vida eclesial. Bautiza, como a continuación se te indica, cuando haya practicado la enseñanza antemencionada. Indudablemente, los catecúmenos se les debe haber enseñado, además, una gran cantidad de otras cosas. Tenemos una colección de empirismo morales, donde no hay una forma sistemática de deducir instrucciones de acción. Ni tampoco existe un intento de denunciar globalmente todas las reglas que se podrían necesitar. Ni existe un ordenamiento jerárquico de las reglas que se dan. La didajé ha tomado los dos reglamentos, los dos mandamientos, como apartado a desarrollar más adelante. Y la regla de oro, no haga a tu prójimo. Los que no quieren que te hagan a ti, pudo ser leída como exposición de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el resultado de amar a Dios y amar al prójimo no es tan separado. De hecho, todas las reglas que siguen, con la posible excepción de la idolatría, tienen que ver con las relaciones humanas, con el objeto de complacer a Dios. Sigue siendo el mandamiento bíblico. Amarás a Dios que te hizo. ¿Y cómo se complace a Dios? No transgrediendo sus mandamientos. A veces expresa una razón o una justificación. No sea mentiroso, porque mentir conduce al robo. Pero no siempre. Los mandamientos son válidos por sí solos. Se oyen y se obedecen. ¿De quién es la voz de mando que habla en la didajé? La introducción y la conclusión al camino de la vida sugiere que es Dios el que manda. Y de hecho, de que algunos de los mandamientos están sacados directamente de la Biblia, incluyendo el decálogo, confirma esa lectura. La forma de decir, hijo mío, no es el estilo del sabio dirigiéndose a su discípulo, sino que el sabio es Jesús, el Señor, quien enseña los mandamientos de Dios desde el principio hasta el fin. Los recopiladores entendieron los dos mandamientos al principio del camino de la vida como los mandamientos de Jesús y lo que enseñan estas máximas. Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos de los mandamientos se citan casi textualmente de la Biblia. Y hay otros muchos ecos de variada intensidad de la Escritura. Y con todo, los diversos recopiladores de la Dida G han tratado los versículos bíblicos con sorprendente libertad. A veces colocando citas directas aún del decálogo, junto a reafirmaciones interpretativas o simplemente mandamientos adicionales e idénticos en el estilo. En ninguna parte se propone la afirmación de que los mandamientos tienen autoridad porque se basan en la Escritura. Los mandamientos enunciados aquí no han de ser obedecidos porque estén, alguno de ellos en la Biblia, sino porque representan la forma de complacer a Dios. Si quiere complacer a Dios y agradarle, cumple los mandamientos. Seguiremos profundizando en estos temas, mis hermanos y mis hermanas, en los próximos programas. Que el Señor me les bendiga, me les guarde y me les corme de amores.